Hola Team7, nuestro planeta tiene una vez al año una hora de apagones programados y se denomina la hora del planeta. ¿Sabes cuáles son los datos más interesantes de este evento? Bienvenidos al 7 y estos son los 7 datos más relevantes de la hora del planeta. Comencemos. Número 7. Es una actividad mundial impulsada y concebida por el World Wide Fund of Nature, también conocida como la WWF. La misión de esta organización es detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir un futuro en el que los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza. Número 6. La vez que se realizó un evento similar a la primera hora del planeta, se celebró en Sydney el 31 de marzo del 2017, entre las 19.30 y las 20.30 horas. Número 5. En el 2017, la ciudad de San Francisco, en California, Estados Unidos, decidió lanzar su propio proyecto llamado Lights Out. Apaga las luces. Número 4. El 28 de marzo del 2008, se realizó el evento de las 20 a las 21 horas. Participaron en esta pagón voluntario 35 países y 400 ciudades alrededor del mundo. En otros países, adoptaron el evento el sábado 29 de marzo de 2008, de 19.30 a 20.30 horas. Número 3. En el año 2010, la Hora del Planeta se celebró el 27 de marzo de 20.30 a 21.30 horas, hora local en cada país. Número 2. En 2011, la Hora del Planeta se llevó a cabo en 5.251 ciudades y en 135 países y territorios de todos los continentes. Número 1. Google oscurece su página de inicio para promover la Hora del Planeta. Se puede leer la frase, hemos apagado las luces, ahora es tu turno. Estos fueron los 7 datos sobre la Hora del Planeta. Todos los años se realiza este evento el último sábado de marzo, de 20.30 a 21.30 horas. ¿Y tú, vas a participar este año? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete. No olvides activar las notificaciones para nuevos Top 7. También síguenos en nuestras redes sociales y si quieres que sigamos haciendo contenidos como este, apóyanos en Patreon. Escribe en la caja de comentarios que Top 7 te gustaría que hiciéramos. Esto fue todo Team 7, hasta la próxima.